Le agrandaron el ombligo a Tini. Así como en Perú muchos creen que Magali Medina no tiene ombligo, una fan quiso confirmarlo con sus propias manos y despejó el rumor que la cantante Tini también tiene a cuestas. ¡Mira lo que hizo! Divertido momento cuando le agarraron el ombligo a Tini Stessel. Un video capturó el momento exacto cuando una fan le acarició el ombligo a la cantante. El hecho sucedió en uno de los últimos conciertos de Tini en Argentina. La cantante, sorprendida, tan solo reaccionó sonriendo como si no hubiese pasado nada ante el extraño momento que no pasó desapercibido. Vario y Rivaren y Fabián Hayasida la están haciendo linda con su nuevo canal de YouTube con FM Podcast donde revelaron todos los secretos de combate a aquí una chiquita que subieron a su cuenta de TikTok. ¿Por qué acabó el reality? ¿Por qué no fuimos, digamos, para abajo? Eso fue porque en realidad nosotros dejamos de tener apoyo del canal. O sea, nosotros en un principio éramos, todo nos daba. Acuérdate, yo un día Alejandra Bajorria se deprimió porque se peleó con Mario Gerti y me la llevé a Costa Rica, ¿te acuerdan? Sí, claro. Hicimos programa con los de Costa Rica. Y ahí salió Coto, pues. Y de ahí salió Coto. Coto. Y todo funcionaba. ¿Pero por qué no dejó de apoyar el canal si éramos el programa estrella? ¿Por qué? Porque cambió de administración. Y no fue un problema de la gente que nos apoyó, sino gente nueva que vino sobre esa gente y dijo, no, este, ganan mucho. Hay gente que es tan cuadriculada. No, pero hay gente que le pagan antes y reduce el presupuesto. Esa persona venía y no sabía quiénes éramos, no sabía si éramos buenos o malos. Y era insostenible. Era larguísimo. Pero a ellos el rating les funcionaba antes que poner una novela o lo que sea. Claro, de todas maneras. Pero el desgaste también de nuestra parte se sentía, ¿eh? Claro. Ya nadie quería hacerlo. El desgaste, el desgaste del programa. Para mí, la cumbre de combate, la cumbre en cuanto a éxito, fue la temporada que cambiamos los equipos. Que hicimos los cuatro equipos. Ahí me volví Capitán Llopes. En ese momento, combate estaba, por eso me dieron todo lo que me dieron, me dejaron traer a Mari, Michelle, Alejandra, me dieron el estudio, las luces, traje a gente nueva, los Agostini, este chiquito jugador de fútbol, que jugaba en el Vincenzo, que era italiano.